Bienvenidos a EXPOC. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a una querida amiga de EXPOC y a título personal una queridísima amiga, Ivonne Madrid Canudas. Ivonne es directora de Fundación Alcea y directora en Alcea de Responsabilidad Social. Gracias por la invitación y bueno pues sí, ya son unos cuantos años. En Alcea 13 años y al frente del área de responsabilidad social casi 8 años. Pero cuéntanos un poquito, Ivonne, esa narrativa, ¿cómo dirías que fue el antes en Alcea? De tu llegada al área a hoy, ¿cómo lo simplificarías? Pues mira, bien decías ahorita justo cómo recordar ese pasado en el que lo que queríamos hacer era un poco como inquietar, inquietar a la alta dirección acerca de estos temas que sin duda hoy son efectivamente muy estratégicos y muy relevantes al negocio. No es que no lo hiciéramos, yo creo que Alcea nace responsable desde su origen. Entonces ha sido un camino largo, yo te diría que no difícil porque afortunadamente hemos tenido a los altos directivos muy sumados y con este espíritu de querer hacer las cosas bien. Para que se den una idea, hoy en Alcea son 70 mil colaboradores. Sí, más de 70 mil colaboradores. Más de 70 mil colaboradores. Por supuesto que Alcea tiene presencia en México y en otros países de Latinoamérica, incluso en Europa. ¿Cómo está la estructura de responsabilidad social? Tenemos un comité de responsabilidad social que se reúne cada tres meses y que ese es el comité que va marcando, digamos, la estrategia, ¿no? Y abajo hay cuatro comisiones, son grandes comisiones de trabajo. Son una comisión que ve por el tema de desarrollo de la comunidad, donde lidera la fundación Alcea y todos los esfuerzos que tienen que ver con filantropía pasan por esa comisión. Ahí gestionamos el voluntariado, los donativos en especie, los donativos económicos, etc. Después hay otra comisión que es todo el tema de impacto ambiental. Y esa comisión específicamente ecoeficiencia operativa, ¿no? Y específicamente en agua, insumos, residuos y energía. Y luego hay otra comisión que es consumo responsable, que son temas relevantes a nuestros clientes, ¿no? Y finalmente una comisión que tiene que ver con los colaboradores, que es de calidad de vida. Puras acciones que impactan directamente en los colaboradores. ¿Cuántas marcas tienen? Son Starbucks, son Domino's Pizza, son Chili's, es P.F. Chang's, Burger King Italianis, Vips, el Botón, etc. Prioritarios para ambos, no importando en qué gestión o en qué marca estén. Que eso yo creo que es algo que también subraya la responsabilidad social en torno a la transversalidad que existe, ¿no? Entonces, hoy es un placer porque son temas que al final son interesantes de cara a todos los comisionados. No importando en qué marca estés. La palabra ALSEA como tal toma unos valores en sus letras que al final se homologan, digamos, a cualquier operación. La A de actitud ganadora, la L de liderazgo involucrado, la S de servicio sorprendente, la E de espíritu colaborativo y la A de atención al detalle. En donde, si te fijas, cualquiera de estos cinco valores se pueden llevar a cualquiera de nuestras operaciones y hablan también de esa responsabilidad que tenemos, estés en la marca que estés, de hacer las cosas bien. Tanto para tu cliente, como para tu colaborador, como para tu propia operación, tu propio negocio. Hace unos días los listaron como para la empresa mexicana, hasta donde entiendo la primera en su rubro, en el Dow Jones Sustainability. Y sí, efectivamente es la primera en ingresar y eso es un gran compromiso. O sea, estamos muy contentos, sí, sí estamos muy contentos. Fue un gran trabajo interno, pero también ahora, pues, mucho más comprometidos, porque creo que esto, al igual que SR, al igual que Pacto Mundial, al igual que el IPC Sustentable, la Bolsa Mexicana de Valores, pues sí, son distinciones, pero además son también como compromisos para que la organización continuamente esté gestionando, ¿no? Acaban de arrancar la campaña que toca al consumidor, una campaña de marketing social, ¿no? Una campaña que baja desde la corporación, que es para por mi cuenta, ¿sí? Está ahorita vigente y es la quinta edición de esto, ¿no? ¿Qué nos platicas? Pues justo esta es una de las iniciativas que nace también ya de una estructura y de un governance mucho más sólido, en donde todas las marcas de Alcea justo nos cuestionamos, cuando iniciaba la estructura, si verdaderamente valía la pena tener una causa todos juntos y que fuera una causa alineada a lo que es el core de nuestro negocio. A través de Va Por Mi Cuenta lo que hacemos es que construimos y operamos comedores infantiles para niños que no tienen acceso a una alimentación, que no tienen la certeza de si van a poder comer o no. Y bueno, iniciamos hace cinco años, esta es la quinta campaña efectivamente, y el día de hoy tenemos ya 3.500 niños que comen diariamente en estos comedores y la intención de Alcea, y justo con esta visión que tenemos ahora de hacerlo mucho más estratégico, mucho más alineado también a lo que las marcas pueden apoyar, pues justo ahorita estamos en este question mark de hacia dónde más queremos ir en términos de este programa, ¿no? ¿Qué otras líneas de intervención podemos incorporar? Y sí, estamos en campaña y hay campaña, tenemos productos con causa en todas las marcas que destinan un porcentaje de la utilidad neta de la venta al movimiento y la campaña que hacemos cada año del 1 al 16 de octubre, en donde los clientes pueden donar y las marcas duplican el donativo. Así que no dejen de ir por su café, por su pizza, por su comida china, ¿sí? Y pidan sus productos con causa. Alcea, ¿qué reto elegirías que tienes en la mente en este quehacer y en esta evolución retadora? Yo creo que el reto principal y justo derivado de esta tarea a la que nos dimos de responder al Robeco Sam, que es el calificador del Dow Jones Sustainability Index, es encontrar todas esas áreas de oportunidad en las que... Porque al final el Dow Jones lo que te hace es que te pone a competir con el top 10, ¿no? El best in class. Y lo que queremos es justo eso, ver en dónde están nuestras más grandes diferencias versus los que están liderando a nivel mundial, ¿no? Entonces creo que ahí hay un trabajo que hacer derivado del ejercicio del Dow Jones y pues ahora sí que poner a las comisiones y al comité a trabajar en esos temas para ir mejorando la gestión y no nada más en México, sino lograr llevarla a nivel global. A Expo que esta cápsula les está enseñando de responsabilidad social desde un monstruo que es este Alcea, pero este mismo método puede funcionar en sus empresas, ¿no? Es ir avanzando poco a poco y, como dices, no gestionar y mejora, mejora continua. Bienvenida, Ivonne, ahí está tu casa. Ojalá platiquemos de nuevo en otro premio, otro reconocimiento que les den, ¿sale? Sale, pues muchas gracias.